Son las 8 horas con un minuto, saludamos al ingeniero Javier Fernández de Córdoba, el exdirector de Riego de la Prefectura Provincial de El Azuay. Ingeniero Fernández de Córdoba, bienvenido, cuéntenos cómo está la situación en El Azuay, los reportes que tenemos de las personas que por diversas razones van hacia el campo, hacia las zonas rurales de la provincia, hablan de terrenos totalmente secos, de evidencias de que la naturaleza poco a poco va desvaneciendo, un ambiente en general seco en la provincia de El Azuay con gravísimos problemas en los sistemas de riesgo, de riego, perdón, rurales que existen en la provincia. Sí, buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo primero a ustedes, un saludo también a nombre del prefecto J. Lloredo, a todos y del mío propio, a todos quienes escuchan este espacio. Realmente sí es complejo la situación que se ha estado presentando en los últimos meses y en este año con el tema de la sequía, porque eso no solo ha afectado al tema del recurso hídrico, sino que también ha propiciado un poco más el tema de los incendios, que en la provincia de El Azuay se han presentado en este año nomás, más de 470 incendios que han afectado a más de 5.400 hectáreas en diferentes zonas de la provincia de El Azuay. Ahí hay sectores con incendios considerables que se dieron en Oña, se dieron en Nabón. En el tema de Nabón, justamente el prefecto que estuvo ahí tuvo que disponer que la máquina se movilice al sector, las maquinarias justamente de la prefectura, para que puedan hacer cortafuegos y evitar que los incendios sigan avanzando en esas zonas. Se dotó ahí de... Los incendios han continuado más allá de aquellos graves, muy graves que se dieron hace algo más de un mes. Sí, bueno, últimamente no se han dado de esa misma magnitud, se han dado ya incendios más pequeños que por ventaja han sido controlados. Pero esos grandes se afectaron, infraestructura de riego incluso, que fueron afectados. En Pucara se afectó un sistema que lo habíamos inaugurado hace pocos meses y tuvimos que nuevamente acudir con ellos para poder hacer que el agua les llegue nuevamente a sus zonas. Ahora, ingeniero, el tema de las sequías y mucho más, los incendios forestales afectan gravemente el suelo. Su recuperación toma muchísimo, muchísimo más tiempo. Su calidad y las condiciones para la producción de los distintos productos también se ve complicada y eso pasa mucho también por el riego. Sí, justamente estos incendios incluso se ha visto que más del 97% son provocados. O sea, a veces todavía existe la creencia de que la gente piensa que quemando primero va a generar la lluvia, lo cual es completamente ya comprobado que no es así. También creen la gente a veces en las partes rurales que quemando se va a mejorar el suelo, que es un poco lo que usted decía, pero no es tampoco así, más bien el suelo se degrada completamente con las quemas. Porque hemos tenido recurrentemente en toda esta época cuando han aparecido nubes, días de nubosidad, pero sin lluvia. La pregunta es, ¿hay realmente esto de la siembra de lluvia en las nubes, del bombardeo en las nubes? Bueno, yo desconozco en verdad si acudieron a esos mecanismos que hace algún tiempo me parece que intentaron hacer, pero ahora no. Es complejo realmente porque bombardear o generar una lluvia en la zona, en el lugar donde necesitamos que es nuestras partes altas, en las cuencas altas para poder generar que ese suelo ya empiece a almacenar agua y que poco a poco esté liberando y mantenga unos caudales constantes, es bien complejo. Realmente la naturaleza aquí nos está enseñando muchas cosas. Ahí la deforestación que está en la SOA y también ha sido bien compleja. Ahí tengo algunos datos de la deforestación que más de 2.800 hectáreas se deforestan por año. En los últimos 30 años más de 55.000 hectáreas. Ahí la prefectura, por ejemplo, está impulsando este proyecto del millón de árboles, enfocado justamente a tomar alguna acción que vaya en camino a un poco a reforestar nuevamente, a cuidar esas fuentes hídricas, a que el agua se mantenga a futuro y que estos periodos de sequía quizás no tengamos tantos problemas a futuro. Entonces ahí para eso son estos programas. Bueno, y quizás también cuando se habla de estos programas es importante que no se trata de reforestar por reforestar, es decir, poner cualquier especie en cualquier lugar. Eso en algunos casos podría inclusive llegar a ser contraproducente para ese suelo, para ese sector. Por lo tanto es importante que haya algún experto que guíe, digamos, de alguna manera cuáles son las especies necesarias en ese lugar y en estas zonas y en estos sectores. Pero además quizás un tema que preocupa también mucho el tema de la reforestación es que no es solo sembrar el arbolito y ya, hay que darle un seguimiento, hay que hacer un reconocimiento de si ese millón de árboles realmente han sobrevivido, están sobreviviendo, cuáles son las condiciones, es decir, no es solamente reforestar por reforestar. Sí, eso es bien importante justamente. Primero la reforestación debe hacerse con especies nativas, que es lo que está dentro del programa de la prefectura. Luego la coordinación, en el caso nuestro de la prefectura de este proyecto, se hace la coordinación con los gas parroquiales, se hace la coordinación con las mismas juntas de riego, para que ellos justamente se apropien un poco del proyecto, ellos sean los primeros interesados, primero en pedir esas plantas para poder sembrar, en los sitios que ellos mismos incluso vayan destinando para ese fin, también obviamente enfocado al tema de protección de fuentes y en este marco. Entonces ahí justamente hay que tenerse cuidado de que ellos se apropien del proyecto, que puedan sembrar ellos mismos y que cuiden eso, porque no nos sirve de nada si siembra y eso después queda ahí. Eso nos olvidamos. Claro, eso es un tema bien importante y que justamente lo estamos tomando en cuenta de esa manera, articulando con los gas parroquiales, cantonales y con las juntas de riego también para poder implementar este proyecto. Indudablemente la reforestación es una de las excelentes políticas a seguir para ir amenguando, combatiendo este problema de las sequías, de la falta de lluvias a futuro, pero ahí también quisiéramos conocer si se está de alguna manera investigando aquí en el país estas nuevas técnicas de geoingeniería que se están ya empezando a estudiar en el mundo ante la preocupación que embarga el planeta, pues no es solamente Sudamérica la que está sufriendo estos cambios muy drásticos del clima. Esto de la geoingeniería es una manipulación a gran escala del medio ambiente, de las condiciones atmosféricas, que está surgiendo como una rama de la ingeniería ante el fracaso justamente de las iniciativas que han habido para evitar el calentamiento global, esas recomendaciones que desde hace muchos años se hacían sobre las emisiones en el planeta para reducir el CO2 y evitar la destrucción de la capa de ozono. Es decir, se llega a conclusiones bastante dramáticas sobre el fracaso de estas iniciativas en el mundo y se intentan nuevas técnicas para tratar en forma macro de influir en el cambio del clima en el mundo. Algo de esto ha conocido usted, nos puede informar. Bueno, realmente nosotros en este aspecto no estamos todavía incursionando, digamos así, porque hay unos temas complejos también en la provincia de la Soya, en el ámbito de riego, que es el que estoy hecho a cargo. Hay todavía gran cantidad de sistemas, más del 50%, todavía en canal abierto, donde se pierde una gran cantidad de agua. Si tenemos problemas mucho más básicos que resolver primero. Exactamente. Entonces hay que atacar desde ahí. Y el perfecto ha sido uno de los lineamientos, es la tecnificación de estos sistemas de riego, es decir, que el agua se vaya usando eficientemente, que todos estos canales podamos llevar por tubería para que no se esté infiltrando. Hay asesoramiento que ustedes en estos temas, en el manejo de los sistemas de riego, pueden dar a los usuarios, porque hay una crisis muy fuerte, sistemas de riego, perdón, que han venido funcionando por años, que al momento no tienen agua. O si es que lo tienen, lo están perdiendo en algún lado y no tienen a quién acudir por ayuda para un manejo técnico de estos sistemas. Sí, justamente ese es el enfoque de esta línea de la tecnificación de los sistemas de riego. Lo primero es llevar, como decía, por tubería, intentar llevar a presión para que incluso la tubería sea de menor diámetro, se pueda transportar eficientemente el caudal. Y adicionalmente nosotros vamos apoyando a todas las juntas y en temas muy puntuales para esta tecnificación, para que puedan ellos manejar de forma adecuada. Por otro lado estamos con un programa implementando que se llama una escuela de riego que la lanzamos hace algunos meses y que hemos generado seis módulos y dentro de los cuales está este asesoramiento, esta capacitación. ¿Esta escuela es dirigida a quién o a quiénes? Estamos empezando ahora netamente con las escuelas de riego para las juntas de riego, justamente, que son más de 400 en la provincia, entonces estamos empezando con ellos. Ahí les enseñamos desde los niños, porque hay un módulo enfocado a los niños, hay un módulo ambiental, hay un módulo productivo, un módulo financiero, uno de operación y mantenimiento para que puedan justamente operar de forma adecuada los sistemas y un módulo productivo para que sepan qué sistemas deben utilizar, riego por aspersión, riego por goteo, para que ese recurso sea utilizado de manera adecuada, justamente. Entonces, eso es el asesoramiento que estamos brindando, aparte del apoyo que damos anualmente, estamos atendiendo a más de 100 sistemas todo el tiempo. ¿Cuál podría poner usted como un ejemplo, quizá un plan piloto en el cual se ha tenido éxito en este tipo de iniciativas para optimizar los sistemas de riego hoy en crisis? Hay algunos ejemplos, nosotros casi que cada 15 días estamos inaugurando algún proyecto de riego entre grandes y pequeños. Justo les comentaba este de Pucará, que sufrieron afecciones por el incendio, ese sistema es completamente, llevan el agua por tubería a presión, llegan a sus parcelas y tienen medidores de agua, que es lo ideal, que tengan un medidor ahí en ingreso a su parcela para poder primero controlar el agua que utilizan y hasta para cobrar. Incluso ellos ya tienen riego por aspersión. Entonces, es un buen modelo, es un ejemplo incluso para poder ver cómo realmente debe funcionar un sistema de riego. Y ahora esta sequía, ¿han podido ustedes evaluar cuál ha sido el impacto hasta el momento de esta sequía, que además se va a extender todavía hasta fines de diciembre, dicen algunos expertos, otros probablemente hasta los primeros meses de 2025? Sí, bueno, en la provincia de la Soy todavía hay una carencia de información hidrometeorológica a nivel de provincia, entonces ahí tenemos un proyecto que estamos implementando poquito a poquito porque los recursos tampoco no los tenemos en gran medida. Son limitados. Son limitados, pero vamos implementando ciertas estaciones hidrometeorológicas para poder complementar las que ya existen. Aquí Etapa tiene una red bastante grande y por ejemplo los datos que he conversado ahí con los amigos de Etapa, los caudales ahorita medios de los ríos son menos de la mitad de los históricos. Y lo que dice el querido Roberto Guerrero es que la situación está para quedarse. En este año hay un 50% menos de caudales en promedio del año anterior y esto no va a variar hacia el próximo año, es decir, no va a haber una recuperación. Sí, justamente vendrán probablemente esta semana, justo se decía, se anuncian algunas precipitaciones, pero tampoco sabemos en qué lugar van a caer esas precipitaciones y se van a hacer sostenidas. ¿Es general para toda la provincia o exclusivamente para los ríos que atraviesan este valle de Cuenca? De lo que hemos visto en la provincia, realmente la sequía está generalizada. Si bien es cierto, ha habido algunas precipitaciones puntuales más en la zona de la cuenca del río Santa Bárbara que en algo han ayudado un poco a tener un caudal más, un mejor caudal que llega a los embalses de Mazari y todo el complejo hidroeléctrico Paute, pero la zona está complicada en toda, básicamente en toda la provincia se presentan estas sequías y estas ausencias de precipitación. Pero en lo que es la sequía ha habido un impacto importante. Esto además redunda, por supuesto, en la productividad de cada uno de los sectores y de las zonas. Sin duda, la provincia de Mazari realmente es más ganadera ahora. La mayoría de sistemas están dedicados a eso. Si bien nosotros estamos impulsando desde la prefectura, el prefecto está impulsando hasta una cadena, o sea, indicarles qué productos e incentivando a ciertos productos. ¿Entra AgroZoy? Entra justamente a AgroZoy y ellos tienen ya identificados una cadena de 10 productos que deberían sembrar y en dónde deben sembrar. Entonces ellos están articulando para poder intervenir y que los sistemas de riego y todos los proyectos sean integrales. Nosotros eso es la visión que tenemos, verle la parte ambiental con el proyecto Millón de Árboles, vemos la parte de infraestructura con los sistemas de riego y cerramos el círculo con la parte agroproductiva o productiva a través de AgroZoy, que les den asesoría en el tema de qué productos deben sembrar. Y más allá todavía, la idea del prefecto es incluso llegar a ellos y comprarles los productos para evitar intermediarios y que el costo de ellos y la ganancia de ellos sea mejor. ¿Y las ferias se mantienen? Las que había antes, por acá una por la empresa eléctrica, me acuerdo. Se mantienen en las ferias, las tiendas están impulsándose, dando mejor impulso, intentando que tengan mejores productos y más gente también. Sí, pero lo que yo quería un poco saber es justamente cuánto ha afectado esto, porque uno va a los mercados, los productos se han encarecido, hay productos que hay menos, otros no hay. ¿Cómo ha estado esta situación aquí en la provincia? No, sin duda que la afección se está sintiendo porque a la gente tampoco está sacando sus productos en la misma medida. Igual la ganadería también está sufriendo de esta sequía. Conoce su calidad también, se ha visto afectada. Obviamente, claro, se ha visto disminuida. Entonces todo eso es consecuencia de estos... Esto va a incidir generalmente en oferta, demanda y consecuentemente en elevación de precios. Probablemente, claro. Probablemente nos veamos enfrentados a esta situación y que no haya a corto plazo no se vea una solución. Mientras tanto, en el largo plazo hay que reforestar, en el corto o mediano plazo usar eficientemente estos sistemas de agua que se encuentran en crisis. Sí, si lográramos usar eficientemente el recurso hídrico, los sistemas por gravedad usan tres veces el agua que necesitan. Y si lográramos reducir eso, estaríamos contribuyendo en gran medida justamente a que el agua nos alcance para mayor cantidad de personas. ¿Cómo usuarios en la provincia de la SUA y que puedan estarnos escuchando, Ingeniero Fernández de Córdoba, pueden lograr asistencia por parte del gobierno provincial? Bueno, en el ámbito, en cualquier ámbito, en general por una solicitud que se haga al prefecto, se direcciona directamente a las áreas que corresponden. En el caso de riego es lo mismo, la solicitud va dirigida al prefecto para cualquier tipo de apoyo o necesidad que tengan y eso direcciona a las áreas, en este caso a la dirección de riego, de donde ya se hace o se interviene primero con una inspección. Obviamente siempre estamos pidiendo a la gente, porque nosotros necesitamos partir de alguna legalización o de algo que les faculte a ellos, y para nosotros es importante la autorización del uso del agua que da el Ministerio del Ambiente, que la tengan, porque si no, no sabemos si están... En proceso previo, digamos, si se debe cumplir. Si están captando, por supuesto. Y que los sistemas de alguna manera organizados. También organizados, una junta de riego organizada, para saber incluso con quién acordar aportes, porque siempre hacemos en trabajos conjuntos con las juntas de riego, ellos ponen una parte, una contraparte y la prefectura otra parte, entonces ahí avanzan los proyectos. Entonces para eso siempre les pedimos, hacen la solicitud y les pedimos esta autorización del uso del agua y el caso del reconocimiento de la junta de riego. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Declaraciones del ingeniero Javier Fernández de Córdoba, director de riego de la prefectura de la SUAE. Son las 8 horas.